¿Qué tal mis portinis? Aquí estamos en un nuevo vídeo, un año más de nuevo, no podía faltar mi reacción o comentario a lo que tenemos de preview de adelanto de las canciones del nuevo álbum de 80's. En este caso no es una reacción porque admito que para cuando salió preferí verlo en la privacidad con Danny y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, era para grabar nuestras caras cuando escuchamos el álbum porque nos sorprendió mucho. Y sinceramente lo preferí, no grabarlo y sentirlo más en lo privado porque al final son muchos años siguiendo a 80's y quieras o no, siempre hay que reservar una parte para nosotros, digamos. Tengo más calor que revisando un potaje. De hecho esto también, perdón por si he tardado mucho en subir esta reacción o este comentario, pero es que he tenido unos días en los que no me ha apetecido nada grabar la verdad. Estoy un poco desencantado de grabar vídeos últimamente, realmente me apetece muchísimo dar mi opinión de cada tema de lo que han adelantado, pero lo que sí me daba pereza era grabar como tal el vídeo. Bueno, dicho esto, vamos allá, vamos a reproducirlo y voy comentando un poquito a poco porque claro, obviamente ya nos han hecho adelanto de cositas relacionadas con el lore y aquí vemos claras referencias que nos pueden ayudar a ir gestionando ya nuestras primeras teorías del lore. Sobre todo estoy muy encantado desde que 80's se nota que han, no sé si es un nuevo equipo o tienen más medios y están invirtiendo más, pero lo que son los diseños estos digitales para cosas como los previews y demás, se notan muy currados, muy guapos la verdad. Tengo que decir que antes que cuando yo vi que ponía preview pensé que era algo sobre el lore, un tipo vídeo cinemático comentando como lo que vimos de Golden Hour. Claro, yo pensaba que para un adelanto o preview de las canciones del álbum pondrían álbum o tracklist o algo parecido, pero no, esta vez pusieron preview. Sí es verdad que en este comeback están haciendo las cosas distintas y se nota mucho, pero bueno, está bien que no siempre... Vamos para allá. Ya os digo que os voy a dar mi opinión de lo que yo pensé al principio, bueno, de esto no hay duda, yo en cuanto vi esto dije, esta es la dichosa, no sé cómo llamarla, la nave industrial esta en la que los chicos se guardaban. Y cuando vi este plano con esta luz dije, chos, esto es lo del diario film, la escena aquella del pirata oscuro del Hala Hongyun creo que era, porque había planos que parecía que era otro, pero bueno, era Hongyun, Hala Hongyun con Hongyun cuando aparecía con el Kromer al principio de la era Fever, ¿se acuerdan? Adoré mucho esa escena, la he utilizado en muchos de mis vídeos también. Y vemos algo aquí en el medio, cuidadito con esto, la caja es azul con las rayitas estas que es el álbum este de Golden Hour, muy guapo como han hilado la verdad este regreso a la dimensión A con esto, no sé, se abre la caja y sale la magia. Vemos como están muchos carteles en el aire, son como los recuerdos de todas las vivencias y de todas las experiencias que han tenido juntos, algo parecido vimos en el preview ese en el que Maddox nos hablaba. Y pues Maddox básicamente nos hablaba de que eran los momentos dorados y demás y veíamos carteles pegados en la pared, por ejemplo, de diferentes eras, como recordando todo el camino de 80's, pero es curioso porque se siente como una despedida o una parte final del lore o de la historia y para nada es así, se supone. Bueno, esta es la intro que pusieron muy poco, por cierto. Ah, no tiene sentido lo que hicieron con este tema, no tiene sentido. O sea, yo cuando empecé a escuchar el Espérate un poquito más atrás, o sea, es un cambio demasiado frenético el Golden Hour, a ver esto Dije, LOL, pues me equivoqué. Me acuerdo que en mi video anterior dije que la canción con estilo latineo con algunas palabras en español sería Shaboom, creo que fue la que dije yo, pero no, me equivoqué y fue Blind. Es curioso esto, la verdad es que nadie se esperaba que empezaran el fucking álbum con la canción latina. Yo sí esperaba que hubiese una canción latina porque se nota que le han cogido el gusto, le han cogido el gusto a los toques latinos, pero vamos a reproducirla. ¡Chumulcho! El meme de Chumulcho con 80's. El meme de Chumulcho con 80's, tío. Luego, vemos esta luz que recorre, que recorre todo el desierto. Retomando, volviendo a la era Fever, volviendo a lo que fue el inicio de 80's, aquello con Say My Name y Jala Jala. Bueno, en la vida real fue con Byred King realmente, pero ya saben. Luego, al final del video, les diré cuál es mi opinión o mi teoría de lo que es esta luz y por qué vuela a través de todas las localizaciones. Creo que tengo bastante claro, a ver, a lo mejor muchos de ustedes ya se imaginan que es, porque lo vimos anteriormente, pero les comentaré cuál es mi opinión sobre esto. Por cierto, esta fue la primera participación de Alex Carlson como productor o compositor en este caso. Creo que participó en la segunda y la tercera. Curioso. El amor es ciego. Yo no escuché que decían el amor es ciego hasta que lo... Yo lo había escuchado un montón de veces y luego vi en Twitter. Oh, my God. Bueno, no, fue en español realmente. Dice el amor es ciego. Y yo, ¿cómo? ¿Lo pongo? Y Dani y yo mirándolos así en plan. No nos habíamos percatado para nada que decía el amor es ciego. Y no sé qué pasa, que nunca caigo a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, de cuando los chicos dicen cosas en español en los temas. Te lo juro, nunca caigo. Me pasó con la parte de Minky en arriba. Vamos, amigo, buena onda. Ni la parte final de Sam, esa de arriba, ahora no caigo. La verdad, estoy un poquito... Tengo la cabeza a 3.000 por hora y ahora no caigo. Pero, ¿saben qué? Que nunca caigo a la primera cuando dicen cosas en español, pero me encantó. Esto va a ser un pepino. Voy a ser sincero. Tengo más en la cabeza este tema que la de Golden Hour. Tengo más esto en tema el... Tengo la voz fatal. Pues lo tengo más en mente que la canción título. Vamos con allá. Vamos a seguir porque si no, no terminamos nunca. Hay una subida de volumen en esta canción que no tiene sentido. Está muy alto. Mira la comparación. El máster es demasiado potente. No, decía que la otra canción en la que colaboró Alex Carlson fue en la título, por cierto. Muy alto esto, ¿eh? Yo voy a bajarlo un poquito. A ver, la canción finalmente suena muy parecido a lo que yo hice con esos samples que spoileó Mito. Yo cogí esos samples e hice un poquito una base de idea. Ya que decían que iba a ser un ritmo, una canción que te podías poner en cualquier contexto. Que era hip hop, sabíamos esas cositas, que no era una canción muy brillante. Entonces me hacía la idea de que no era una canción demasiado electrónica. Y bueno, pues yo me imaginaba que era algo así y finalmente sí lo fue. La canción, voy a ser sincero, suena bien, suena con swag. Es la tipa de canción que con un MV se te queda adicto. Me pasó lo mismo con Crazy Four. Pero que me pasó lo mismo con Crazy Four que al principio no me encantó del todo. Me pasó también con Déjà Vu. Que al principio digo, vale, esta canción suena bien, va a gustar mucho. Pero quizás no es mi estilo. Pero claro, cuando venga el MV y venga la parte final con el ritmo de reggaetón y los gritos... Cuando venga esa parte final, hablaremos, ¿vale? Pero a día de hoy no es mi favorita. Porque es que la de... Es muy épica. Esto de en el jet, en plan, vamos a trabajar, vamos a trabajar, hago dinero, GG. Me imagino, no sé, me imagino rollo secta hallados, ellos haciendo burpees. Como hagan algo así, me voy a asustar, sinceramente. Vamos a irmos con la caja. Está curioso porque antes estábamos en las dunas, ¿verdad? Ahora en el avión y esta magia así por el cristal nos recuerda mucho a Eternal Sunshine. Seguramente esto a la vez, visto en vídeos, en TikToks, en Twitter, ¿vale? Mucha gente lo está comentando. Pero hay como muchas referencias a otras eras y muchos otros comebacks. Cuidadito con esto. Vale, seguimos. Entiendo que lo de Antibox está relacionado con la caja. Que nos está mostrando todas estas ultraciones, todos estos momentos. Pero en este caso es vacía, ¿no? Poniéndose en ese contexto de si la caja estuviese vacía y no tuviésemos nuestros recuerdos. Si no tuviésemos nada, ¿no? Si no recordáramos. Supongo que puede hablar de eso la letra, no lo sé, la verdad. Tiene muy buena pinta. Se nota que Maddox está por aquí. Mirado a Maddox en la composición, en los arreglos, en la letra. Esta canción también con la voz de Sonwha me recuerda mucho a las covers de Sonwha. Como la cover que hizo Sonwha y que el vídeo es... Bueno, es una canción de Love, creo. No, había otra que era otra. La cover de Sonwha, que el vídeo es él por Madrid, por París. Cuando fue el tour por Europa y demás. Me recuerda a eso. No, está. La canción base en la que yo voy a más escuchar. Como me pasó con... Como me pasó con el Kunari en el álbum anterior. Me va a pasar que está realmente la que más voy a escuchar va a ser esto. Pero bueno. Esta parte es demasiado buena, tío. Escucha eso. Precioso. O sea, precioso, tío. Siento que el álbum es muy random, no sé. Son todos temasos, pero es muy random. Esto a mucha gente le recuerda a... Check Me Down. Check Me Down, ¿cómo se llamaba? No sé, a las canciones más nostálgicas de 80. Podríamos nombrar a varias realmente. En cuanto a los visuales, estoy hablando en la referencia. Bueno, esta también. Esta canción... Cuando la Dani y yo la escuchamos fue como... Vale, vamos a esperar al drop. Vamos a esperar al drop. Por cierto, referencia de One One Seven, supongo. Del día de 18. Nosotros éramos así. Está guapísimo. Está guapísimo, tío. Sonidos de dance. Con estos cascos se escucha de locos. Es una pasada. Me encantó. Me encantó. Ojito con el detalle de 80s. 1024 o 1024. Curioso eso. Esta es la canción que menos me esperaba, tío. Esta es la que menos me esperaba porque suena muy la era de World. Suena muy... Me lo metes en el álbum de Bouncy o lo que sea y pegaba perfectamente. Suena a canción que tenían hecha y que la decidieron, que dijeron... Es buena canción, ¿dónde la metemos? Vamos a meterla en este mini álbum y ya está. Siento que es más de la era de World que las demás, ¿eh? Escuchen. La potencia, los bajos. Más cibernética. Que guapa la ciudad, ¿verdad? Hay mucha gente que la está referenciando con... Con la de... Con Streetland. Con la de Eternal Sunshine. Nos ha mostrado muchas ciudades, ya saben. Nos ha mostrado muchas ciudades a lo largo de la historia de 80s. Yo la estuve comparando con la de Streetland y la de la dimensión 7 y no se parece mucho. Esta parece más real, más natural. No es tan cibernética. Por mucho que veamos luces y demás, parece una ciudad más normal. A pesar de que está hecho digital y tal. Nos ha mostrado muchas ciudades. Y el tema de las ciudades en 80s, en el lore, es muy extraño. Porque luego tuvimos la ciudad derruida en Bulnoria. ¿Sabes? Siempre el lore de las ciudades ha estado muy interesante. Vamos a ver qué tal se desenvuelve en cuanto a la historia en los textos del diario. ¿Qué ocurre con 80s? Si seguramente vuelvan a sus vidas. Intentan hacer unas vidas normales ahora en este universo. A ver qué importancia tiene la ciudad en este contexto. Suena muy explosivo. Me flipa. Pero es eso. Que suena muy bouncy, ¿verdad? Pero no está nada mal. Mira, aquí vemos cómo son todos los momentos de todas las canciones en la caja. Que es el álbum. No sé, yo te lo juro que pensaba que el álbum iba a ser nostálgico de los momentos de nuestra vida. Pero en todo momento los nombres de las canciones me sonaron extraños. Dije, suenan muy raros. No suenan realmente nostálgicos. Y cuando las escuché dije, loco, Claudini siempre. O sea, siguen siendo temas que son bastante... Cada uno podría ser título. Variedad. No son muchos temas. Son en concreto, son seis. Pero son todos buenos. Sigue la metodología un poquito de la era de The World. Lo cual me gusta mucho. Pero lo dicho. Siento que no hemos notado realmente un nuevo sonido. ¿Sabes? Porque este álbum te lo meten dentro de la era de The World. Y entraba perfectamente. ¿Sabes? Que yo pensé que iba a haber un cambio más drástico de sonido. Es verdad que The World es algo distinto. Es algo muy distinto. Y no parece... Y ese sí se distingue de la era de The World. Pero no sé. Yo me esperaba algo distinto. Pero estoy encantado. Estoy encantadísimo. Estoy encantadísimo. No piensen que estoy criticándolo ni mucho menos. Estoy encantado. Así que bueno. Hasta que mi opinión crítica, comentario, lo que lo quieras llamar. Yo estoy encantado. Si no subo muchos vídeos. Perdón. Voy a intentar no fallar a los importantes. Como puede ser el envidio y demás. Poquito a poco iré haciendo teorías. Y antes de decir... Antes. Antes de terminar. Voy a decir cuál es mi opinión y teoría. ¿Cierto? Que casi me olvido. De esta luz que va recorriendo todos los escenarios. Y va acompañando... No acompañando a IT porque IT no está. Pero mi opinión clara es. Después del envidio de Crazy Form. Vimos como el pájaro azul. El Bluebird. Se llevaba ese trozo de Cromer. Y luego veíamos ese cubo rojo. No sé si es debido al cubo rojo. O al Cromer. Ese trozo de Cromer que se lleva. Pero claramente este pájaro es... O sea, esta luz es el pájaro azul. Pero a su vez no. Porque si pensamos... Esto que se mueve no puede... Puede ser perfectamente... Me estoy contradiciendo en el mismo vídeo. Da igual. Puede ser perfectamente esto. Bueno, que lo vemos claramente. Como son las postales que se van moviendo. Como por arte de magia. Entre portales. Pero es que esta parte de aquí. Esto de aquí. Sobre todo en la primera canción. Tiene que ser... No sé. Siento que tiene que ser el pájaro. Pero bueno. Quizás no volvemos a ver el pájaro nunca más. Quién sabe. A lo mejor él se quedó en la dimensión Z. Y realmente... Aquí lo que nos muestran... A ver, vamos a ser sinceros. Lo que nos muestran es que son las postales. Pero recordemos a ese pájaro. Recordémoslo. Me encanta cuando me contradigo. Porque a la vez que lo estoy diciendo. Me voy dando cuenta. Y digo, no, realmente no. Así que bueno. Eso demuestra que no trabajo en KQ Entertainment. Bueno, sin más. Nos vemos muy prontito. Espero que les haya gustado este vídeo. Que dejen su like y su suscripción. Si no te has suscrito nunca. Y es el momento. He sacado fuerzas de donde no tenía. O ganas de donde no tenía. Para hacer este vídeo. Y con mucho cariño. Siempre a AITIS y a todo su trabajo. Ya llevamos cuatro años por lo menos. O haciendo esto. O sea que es un placer completo. Nos vemos muy prontito. Espero que estén muy bien. Chaito, chaito, chai. Chau. Chau.